Pekín ha logrado extraer de manera estable, muestras del llamado hielo combustible, en el fondo del mar de China Meridional, según reporta el periódico Shanghai Daily. Según el diario, que cita al ministro de Tierra y Recursos, Jiang Da Min, se trata de un gran avance, que podría llevar en el futuro, a una revolución energética a escala mundial. El punto de extracción de esta especie de grato de gas natural, se encuentra a una profundidad de 1.266 metros, y a unos 285 kilómetros al sureste de Hong Kong. Los especialistas chinos, han retirado una media de 16.000 metros cúbicos de alta pureza al día, del prometedor recurso, a lo largo de 7 jornadas consecutivas. Según Da Min, se trata del primer éxito de China en la extracción del hielo inflamable en el mar, tras casi dos décadas de investigación y exploración. Pekín descubrió hielo combustible en el disputado mar de China Meridional, en 2007. Esta especie de grato de gas natural, se encuentra en las áreas del lecho marino o tundra, donde se dan las altas presiones y las bajas temperaturas necesarias, para su estabilidad. El material se asemeja a simple vista al hielo, y arde con facilidad, como el etanol sólido. De ahí su denominación. Un metro cúbico de hielo combustible, equivale aproximadamente, a 164 metros cúbicos de gas natural regular. Científicos internacionales consideran este material, como el mejor reemplazo para el petróleo y el gas natural. Además, se cree que es más ecológico, y que se encuentra en la tierra en grandes reservas. Según afirmó el director del proyecto de extracción, Kyuhai Yun, Muchos países a lo largo de la ruta de la seda marítima, demandan la extracción del hielo combustible. Con tecnología avanzada, podríamos ayudar a resolver el problema de los recursos energéticos, y fomentar el desarrollo económico, y los intercambios entre los países. Así pues, estamos ante el combustible que podría revolucionar el futuro del mundo, y por lo tanto, no es extraño que se produzcan las actuales disputas entre países de la zona, por el control del mar de China Meridional.